Telesur presenta Muy buenas tardes, bienvenidos a La Barra, un placer poder llegar a todos ustedes. Buen provecho, espero que estén disfrutando de este tremendo calor. Está terrible en algunas partes del estado, llegando a 43 grados. Es como lo oye usted, son los reportes del Centro Estatal de Emergencias de Campeche y el calor va a seguir verdaderamente intenso. Así que tome usted todas sus medidas preventivas, póngase el bloqueador, cremita, bote de agua, porque el calor va a seguir muy intenso, ya le digo, arriba de los 43 grados en algunas partes del estado. En un momento más me voy a enlazar con Hugo Villa, hasta el Centro Estatal de Emergencias de Campeche para que usted tenga la información de lo que nos espera en las próximas horas, lo que resta de esta semana. El calor ha estado bastante fuerte, intenso, muy intenso. Recuerde usted, hidratar a los niños y a los ancianos principalmente por este tremendo calor. Va a estar así y va a continuar. Aunque ya ve que en algunas tardes tiende a nublarse, en medio día y parte de la tarde el calor ha estado bastante fuerte. Bueno, en un momento más me enlazo con Hugo Villa para que usted sepa cómo está este asunto del clima, el pronóstico del tiempo. Tengo el día de hoy aquí en el estudio a ejidatarios de Tenabo. Ellos vienen a hacer una denuncia contra el comisario ejidal. Vienen encabezados por Ponciano Narváez Mo, Gabriel Cantún Cap, Armando Sanzor Espech, Marcelino Sanzor Espech, Luis Roberto Sanzor Espech, Fernando Javier García Muñoz y Victoriano Uc Cardoso. Bienvenidos a la barra. ¿Cómo está, Ponciano? Carlos, pues muchas gracias por darnos esta oportunidad nuevamente. Carlos, sabemos que este es un espacio en donde uno dice las cosas tal y como son. En esta ocasión, Carlos, pues nos trae nuevamente para manifestar y hacer público la corrupción que existe en Tenabo y el fraude. Ahí en Tenabo, pues la verdad, nosotros últimamente hemos estado haciendo todos los pasos y cumpliendo con los requisitos para que la Procuraduría Agraria pueda convocar a los ejidatarios para que los ejidatarios de Tenabo puedan escuchar un informe del comisario ejidal, pero un informe amplio, un informe donde ellos puedan desglosar claramente cada uno de sus cuentas. Por ejemplo, aquí tenemos que estos compañeros del 15 de octubre de diciembre del 2012, pues gastaron 21 mil 310 pesos. En enero gastaron 14 mil 800. En febrero gastaron 22 mil 100 y así sucesivamente durante todo el año, Carlos. Pues la verdad de esto, nomás lo están haciendo en una forma muy simple porque no están mostrando ningún documento, comprobando algunos gastos o se hicieron algunas compras. Ya hemos cumplido ya con las normas que marca la Procuraduría Agraria, la ley de la Procuraduría Agraria. Ya le enviamos al comisario ejidal con su directiva, pues una solicitud donde lo estamos invitando a que pueda hacer el desglose de corte de caja. Ya lo mandamos, ya tardó el tiempo que está pidiendo de cinco días hábiles, no cumplieron. Le enviamos entonces al Consejo de Vigilancia también, pues cumpliendo los cinco días hábiles, no cumplieron con la convocatoria. Ahora, pues hace ya más de un mes, le enviamos a la Procuraduría, que es la instancia que debe de convocar ya cumpliendo con estos requisitos, y no lo ha hecho, Carlos. Lo extraño de esto es que el día del sábado nos dijo el licenciado Manrique que nos iba a tirar la convocatoria. Lo estábamos esperando, no lo hizo. ¿El licenciado Manrique de dónde está? De la Procuraduría Agraria, es el responsable de la situación agraria. ¿Y no pasó nada? Y no pasó nada. Pues venimos el lunes, pues no nos recibió, supuestamente que está de un curso, y nos dijeron que eso de ayer, martes, podían recibirlos, pero pues dejamos pasar el martes y venimos hoy miércoles. Según nos comentan ahí los trabajadores, de que parece que ya no está trabajando ahí. Entonces nos parece extraño porque, pues así nos pasó cuando iniciamos su remoción de José Mateo Can Can, hace ya dos años y medio, cuando ostentaba el nombre de José Mateo Can Pech. La misma situación, pues cambiaron a la licenciada Abril, quien era la responsable en esa área en ese entonces. Entonces, pues la verdad nos está preocupando la situación agraria y más que nada en Tenabo, porque pues hemos cumplido totalmente con los requisitos que se pide, y hasta ahorita, pues casualmente nos encontramos con el delegado y nos citó para el viernes a las 3 de la tarde. Vamos a regresar para ver de qué forma, pues tratamos de arreglar esto. Ojalá y que no sea solamente una vuelta que nos esté dando en este asunto. Este comisario, ¿cuántos años que está fungiendo como tal? Ya tiene dos años y medio. Y así les informa, nada más le dice, me gasté esto y ya, y no pasa nada. No les da lujo de detalle, no les dice, se gastó este dinero en tanto, no. Eso es lo que ustedes están reclamando. Exactamente. Es eso. Así es. ¿De qué cantidad entonces estamos hablando de recursos en los dos años? Lo que se gastó solamente en un año, Carlos, fue ya 300 mil pesos. Ok. 300 mil pesos en gastos, en pura salida. En entrada no hubo nada. Solamente hubo de 22 mil pesos, perdón, de 21 mil pesos que supuestamente pagó un espacio como bodega una empresa de Mérida. Canteras peninsulares. Canteras peninsulares. Entonces, pero dicen ellos, las directivas, que pagó siete meses, pero nosotros ya sabemos que son 10 meses que se rentó dos bodegas. Entonces, a nosotros nos debe de llegar un ingreso de 30 mil pesos por los 10 meses, pero solamente nos está reportando 21 mil pesos aquí en su informe que él rindió. Pero, además de eso, Carlos, no rindió un informe de la otra bodega que rentó, que son de 30 mil pesos, que nosotros ya conseguimos el escrito, Carlos, en donde canteras peninsulares nos dice que en realidad él pagó 10 meses a 3 mil pesos. Esos son 30 mil pesos que él nos reportó en su informe de corte de caja. Esa es parte, una de la corrupción que, 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 del fraude que está realizando allá en Tenabo. Bueno, el otro, Carlos, es de que Movistar, el asunto de Movistar, tiene una antena en Tenabo, en el ejido de Tenabo. En el ejido, ok. Hay un contrato por 10 años. En ese contrato, el primer año lo cobró un tal Montero. Lo cobró por un año. Bueno, pero cuando los ejidatarios se dieron cuenta de que hay una torre y que lo está cobrando otra persona, pues, entonces se metió una demanda para que podamos reclamar lo que nos corresponde. Y desde el momento en que se metió la demanda, pues, nosotros entendemos que se suspenden los pagos que se hacen directamente al dueño anterior y ya se queda, pues, latente ese pago. Muy bien. Bueno, termina el, este, el juicio, la gana el ejido de Tenabo y entonces hay una asamblea, acta de asamblea donde se le autoriza al comisario ejidal cobrar ese dinero. Muy bien. Lo cobra, pero nunca lo informa, nunca dice a los ejidatarios que ya cobró ese dinero. ¿Y eso desde cuándo es? Y esto ya tiene ya siete años. ¿Que lo está cobrando? Ya, ya cobró siete años. Siete años. ¿De cuánto estamos hablando ahí? Alrededor de eso ya estamos hablando de quinientos mil pesos. ¡Órale! Y entonces, pero lo triste de esto es que le dice a los ejidatarios de que Movistar desapareció, que murieron los dueños, que la empresa que ya no existe. Entonces, pues, la verdad, hasta que nosotros ingresamos nueve compañeros quienes nos habían supuestamente suspendido... Eso te iba a preguntar, ¿no los habían suspendido a nueve de ustedes, nueve, diez de ustedes? ¿Qué pasó con eso? Bueno, nosotros cuando supimos que existía esa tal suspensión, pues nosotros, claro, no íbamos a la comisaría para no estar en contra de los ejidatarios, sino que agarramos la ley, nos fuimos al tribunal agrario, metimos una demanda y ya en esa demanda ya nosotros la ganamos, el juicio, ganamos el juicio. Y les restituyen sus derechos. Nos restituyen los derechos y automáticamente dice el tribunal de que ya nos tiene que pagar lo que nos debe de lo que se repartió a los ejidatarios. ¿Cuánto tiempo quedaron ustedes sin recibir beneficios? Pues, un año. ¿Un año? Un año, exactamente. ¿Y cuánto les debe? Pues, en realidad, este, nos debe como a cuatro mil y tantos pesos. Pero nosotros nueve estamos reclamando, no nada más eso, porque nosotros más adelante tenemos que presentar una demanda por, este, por daños y perjuicios. Pues, claro. Van a ser rico a los abogados ustedes, hombre. Pero, pues, este... Pero, pues, son sus derechos, ¿no? Exactamente. Afortunadamente, nosotros tuvimos que agarrar, pues, este, unos abogados que nos asistieron en nuestro asjuicio y la ganamos. Muy bien. Ahora ya le ordenaron a ellos de que nos pague. Últimamente les llegó una notificación a ellos para que, donde les dan diez días para que nos paguen voluntariamente. Venció esos diez días el jueves pasado. Ok. Nosotros, el día de hoy, metimos un escrito en donde le estamos dando a conocer al tribunal, al magistrado del tribunal unitario, de que, pues, no nos ha pagado para que pueda hacer uso de la ley. Ok. Claro, exactamente. Nosotros estamos muy confiados en que la ley, aunque un poco tarde, pero llega. Nosotros siempre estamos de acuerdo con la ley, nosotros estamos procediendo de acuerdo a la ley y prueba de esto es que todos las hemos ganado. Muy bien. Entonces, pero regresando a esto, Carlos, del cheque de Movistar, él, pues, le descubrimos, aquí tenemos a la mano el cheque que él cobró, cobró un cheque, aquí lo tenemos, de 141 mil 913 pesos. Es una copia. Es una copia del cheque. Exactamente, pero lo curioso de esto es que... A nombre de Can Can José Mateo. Sí. 141 mil 913 pesos con 83 centavos del banco BBVA, Bancomer, Pegaso, PCS, SADCB. Es la empresa. Es una copia que ellos consiguieron de este cheque. Así es. Le pagan una parte, me imagino. Una parte, exactamente. Esto lo saben el resto de sus compañeros. Nosotros ya los dimos a conocer. Prueba de eso, Carlos, es de que ya todos los ejidatarios se están enterados y ya tienen ya la idea ya de que ya los vamos a sacar ya en estos días. ¿Cuántos ejidatarios son? Somos 798 ejidatarios según la lista. Muy bien. Entonces, en este caso ya sería el Tribunal Agrario, la Procuraduría Agraria quienes tienen, o sea, la sartén por el mango, ¿no? Exactamente. Pero lo triste de esto es de que también se están, este, como que se están prestando para... ¿Por qué? Porque no han atendido sus demandas. ¿Qué está pasando ahí? Exactamente. Porque ya tienen más de un mes que ellos debían ya de convocar... ¿A asamblea? A asamblea. ¿Y no lo han hecho? Para el desglose de su corte. Y no lo han hecho. Ajá. Nos dijeron que eso de hoy, pero pues también pues se nos escondieron. Ajá. No están, entonces pues la verdad que nos da mucha tristeza, pues ver cómo se va, este, se están burlando. Pero entonces, pero lo peligroso de esto, Carlos, es que ya los ejidatarios ya quieren hacer justicia por su propia mano. Que eso sería lo delicado, ¿no? Exactamente. Que no se vale. Ajá. Por eso están las instancias para que puedan estar allá, para que puedan... Mediar para que se arregle esto mediante el diálogo. Exactamente. Evitar que lleguen a un enfrentamiento, que eso no, no ayuda en nada, no arregla ni aclara nada, ¿no? Exactamente, Carlos. Lo que se está pidiendo simplemente es que desglose su corte de caja. Muy bien. Que es donde debía de aparecer este cheque. Por supuesto. Y no aparece. Muy bien. Nunca lo menciono. Cuentas claras, amistades largas, ¿no? Definitivamente. Nosotros simplemente lo que estamos pidiendo es que desglose y que informe bien de su corte de caja. En este cheque, Carlos, es el último que nosotros pudimos rescatar. Muy bien. Hay cheques anteriores. Hay pagos anteriores. ¿Cuándo cobró eso, dicen? Esto lo cobró el 30 de diciembre. ¿30 de diciembre del 2014? Del 13. Del 2013. Del 2013. ¿Te falta lo que cobró el 2014? Exactamente. Entonces, pero lo chusco de esto, Carlos, lo chusco de esto es que dice, cuando descubrimos esto y lo mostramos a la gente, dice, ya lo iba yo a mencionar, dice. No más que, pues yo no lo dije porque no sabía si es mío o es de los ejidatarios. Y la verdad es que la gente, los ejidatarios se pusieron a reír de esta barbaridad que dice, la verdad, que pues esto nadie lo puede creer porque, pues, hombre, pues si sabemos de que él y un grupo de compañeros que están trabajando el cemento del tren, bueno, ya no viene la remanencia. Entonces, pues yo creo que esto es de los, totalmente de los ejidatarios. No sé si ustedes tengan el dato, ¿qué cantidad de ingresos tiene el ejido? O sea, tomando sus rentas, el usufructo, por ejemplo, de esta cuestión de la torre, de Movistar, ¿qué otro? ¿En cuánto asciende lo que ingresa el ejido que se debe distribuir entre los ejidatarios? Este, Carlos, aquí en su informe, él mencionó que ya cobró parte de la Comisión Federal de Electricidad. También le... Aquí aparece, pero no dice el monto, no dice cuánto cobró, no muestra nada. Entonces, esa información nada más se la maneja. Exactamente. ¿Y ustedes cuánto calculan que recibe mensualmente el ejido, más o menos? Pues la verdad, Carlos, no tenemos idea. No tienen ni idea. No tenemos datos. ¿Cómo es posible esto? ¿Y cómo es posible que la autoridad permita esto? Se supone que en las asambleas la autoridad debería de ver que les den a todos ustedes la información clara y precisa de los ingresos y que esto se distribuye equitativamente, obviamente, tomando en cuenta los gastos que genera la autoridad, sus gestiones y todo esto que, bueno, a veces se presta más a viajes de placer que cualquier otra cosa, ¿no? Ustedes lo saben muy bien. Pero, fíjense, qué delicado porque este asunto ustedes lo han venido señalando desde hace tiempo y ahorita traen documentos, pruebas de lo que está pasando ahí con la administración del ejido. Así es. Y bueno, ahí está el llamado a la autoridad. No sé, ustedes lo quieren hacer directamente. Creo que es Procuraduría Agraria, Tribunal Agrario, inclusive la misma Secretaría de Gobernación para que esto no vaya a desencadenar en un enfrentamiento, ¿no? Claro, definitivamente, sí. Este, licenciado Carlos, este, pues, independientemente de todo esto lo que ha comentado el compañero este ponciano, este, pues, vemos que en el ejido también se construyó una escuela, un módulo de la UAC, un módulo de la UAC, y pues, este, ahí en ese terreno teníamos un local que es de la planta procesadora, ahí, pues, vemos de que, pues, en la manera como se realizó toda la maniobra para el... porque supuestamente ahí ellos manejan de que el ejido dona el terreno y cuando ahí no es por donación, ahí en el artículo 75 de la ley agraria, el actual presidente Edilberto Calán, él fue comisario, y él sabe perfectamente qué señala el artículo 75 de la ley agraria, ahí él metió mano, sabemos, estamos enterados, desgraciadamente ahorita no tenemos las pruebas como tenemos ahorita, pero poco a poco, como hemos conseguido estas pruebas, así vamos a conseguir las demás pruebas, para entonces, pues, ver de qué manera, pues, hacer una sanción también al compañero, porque fue comisario, y como él, y como él siempre ha pregonado, de que gracias a los campesinos está como presidente ahorita, y ahorita a base de eso está amenazando a los campesinos para que no defiendan este fraude, sus derechos que les corresponden, y aparte de la procesadora que nos derrumbó, había otro edificio de la SDR, que también es un edificio que está dentro del ejido, maniobró, junto, de acuerdo con el comisario, la carretera de Tenabo a Canquí, que es una carretera que, pues, los de Canquí no lo quieren aceptar, porque está mal hecho. Ahora, otra cosa, el relleno sanitario, también que ahí sabemos, estamos enterados también de que, pues, ahí él negoció con una empresa, no sé si es de Monterrey o es de Coahuila, no sé de qué parte del país, de qué estado sea, él lo negoció, seis hectáreas negoció del ejido de Tenabo, y ahí tenemos enterado de que cada hectárea está manejado, pues, por 300 mil pesos cada hectárea, son seis hectáreas, son seis hectáreas, sacamos cuenta, son un millón ochocientos mil pesos, y eso no aparece tampoco. El comisario nunca nos ha detallado el informe, nunca nos ha explicado de qué manera, porque le digo, el comisario debe, debe de leer, debe de entender bien los artículos que nos marca nuestra ley para que nos pueda defender nuestros derechos. Pero de esta manera, como yo pienso, y pensamos muchos de los ejidatarios de Tenabo, de que, pues, el presidente está manipulando al comisario. O sea, están de acuerdo ellos dos. Eso, en la manera como se están dando las cosas, licenciado, eso es lo que pensamos ahí los ejidatarios de Tenabo, la mayoría. Muy bien. Un asunto, licenciado, pues, mencionó algo muy importante el compañero Armando. De acuerdo a la ley agraria, lo hemos consultado también con abogados agrarios. Sí. No solamente nos basamos en lo que leemos, sino que nos asesoramos con lo que corresponde a cada quien con su área. En los terrenos que se donaron, que donó el ejido, no cumplió con los tres requisitos importantes que se pide. El primero es de que debe de tener el 75... Lo debe de aprobar el 75% en primera convocatoria. Pero, pues, en segunda lo debe de aprobar el 50% más uno. Es como requisito. El otro requisito es que debe de estar un fedatario público. Muy bien. Y el otro es que debe de estar la Procuraduría Agraria. Claro. Y dice la ley claramente que si no cumple con algunos de estos requisitos, simplemente las asambleas son nulas. Entonces, ya le hicimos un llamado a esos compañeros para que se pueda hacer nuevamente esas asambleas, componerlo. Nosotros no estamos tratando de perjudicar a ningún compañero. Si ya hicieron el área de relleno sanitario, ya los donaron a la escuela, ya los donaron a la UAC, no importa, está bien, debemos de componer esto. O sea, hacer el trámite de acuerdo a la ley, apegado a la ley. Exactamente. Porque lo grave sería que alguien llegue y entonces desbarate esto, lo tumbe y diga, esto es mío, ahora es de los ejidatarios, ahora me tienes que pagar. Sí, más tomando en cuenta que, por ejemplo, cuestiones como las instalaciones de la universidad y del relleno sanitario tienen un beneficio para la sociedad de Tenabo. Eso creo que ustedes también tendrían que contribuir, porque se trata de que las cosas se hagan correctamente y en beneficio de la mayoría de los ciudadanos de Tenabo. Pero si están mal hechas, como bien dice Ponciano, pues sí, se debería de corregir el procedimiento, ¿no? Claro. Que ese es el término legal. Bueno, entonces, en ese caso, ahí están entonces, exigiendo que la Procuraduría Agraria intervenga, el Tribunal Agrario, y pues bueno, pues hagan el llamado directamente para que ellos se pongan a trabajar, ¿no? Claro, bueno, pues desde estos momentos, claro, y desde este espacio, pues queremos hacerle un llamado a todas las autoridades quienes están involucrados en los asuntos del ejido, en los asuntos de los campesinos, pues que tomen en serio este papel, porque pues las consecuencias pueden ser muy graves. Nadie lo quiere, nadie está pensando en eso, pero pues sabemos que pues si no le hacen caso al campesino, pues en un momento dado, pues se enoja, entonces llega la violencia. Nosotros estamos pidiendo desde este espacio a que pues se pongan a trabajar, pongan a hacer su trabajo realmente, a la Procuraduría, a la Procuraduría, al Tribunal Agrario, al Registro Agrario Nacional, a todos quienes están involucrados en este asunto, porque es un asunto muy serio y que pues obviamente nosotros vamos a hacer uso de la ley, porque pues aquí sinceramente nosotros tenemos que presentar algunas demandas en contra del comisariado ejidal por fraude, porque pues la verdad aquí nos está robando. Y pedimos a los ejidatarios, pedimos a los ejidatarios a que se concentren este domingo, vamos a tener una reunión muy importante donde vamos a aclarar esto, pues esto es un llamado para todos, porque queremos la paz, queremos la tranquilidad de todos los ejidatarios, y más que nada de Tenabo, y que en estos tiempos políticos no queremos que se pueda mezclar, no queremos que se pueda confundir o que se revuelva este asunto. El asunto ejidal es un asunto que nos corresponde a todos los ejidatarios, por eso estamos haciendo la invitación a los ejidatarios, y a la parte gubernamental, y también al gobernador, porque no a que tome también carta en este asunto, que es importantísimo, porque pues deseamos que Tenabo siga siendo tranquilo, y que siga estando en paz. Óyeme, entonces la convocatoria es para este domingo, ¿a qué hora y dónde? Va a ser en la comisaría ejidal, va a ser a las 10 de la mañana, estamos invitando, esto es una invitación de parte de nosotros, la Procuraduría ya debe de tomar cartas en este asunto, nos llamó el delegado, para que estemos este viernes, dijo que nos va a atender a las 3 de la tarde, vamos a estar y te vamos a tener pendiente. ¿Cómo no? Estaremos muy pendientes de lo que pase, ojalá la autoridad acuda, y medie, porque ahorita estoy recibiendo mensajes, muchos mensajes, algunos a favor nos encontraron, con algunas acusaciones delicadas contra usted, pero bueno, creo que en este asunto, donde hay de por medio 700 y tantos ejidatarios, para eso sirve la autoridad, para eso están las autoridades, para intervenir y poner orden, luego, cuando vienen los procesos electorales, los ciudadanos, les dicen, y ahorita se los repiten, y se los gritan en su cara, cuando son autoridad, no llegan, no atienden al ciudadano, este es el momento, aunque están algunos políticos, ya sabe usted, haciendo su campaña, pero quienes están en funciones, no pueden seguir escudándose, en la vía electoral, y temas como esto, requieren que la autoridad competente, medie, para evitar un conflicto, y bueno, aquí las acusaciones, la verdad que yo respeto mucho, lo que comentan aquí, por ejemplo, me hablan hasta, eso sí lo había escuchado, no sé si ustedes sepan, pero me dicen, que cuánto terreno ya se agarraron, de lo que es el puente, y atrás de la gasolinera, de Tenabo, han invadido terrenos, se habla de invasiones de terrenos, de los ejidatarios, o sea, terrenos particulares, no Carlos, nosotros en Tenabo, de esos terrenos que dicen, Carlos, todos son ejidales, todos, todos son ejidales, ahí nosotros, sinceramente, cada quien agarró, un terreno, de 22, por 30, es para un, una casa habitación, muy bien, pero que además, esto, está dentro del ejido, muy bien, a cada ejidatario, para que lo escuchen todos, a cada ejidatario en Tenabo, les corresponde, 30 hectáreas, mínimo, y entonces, nuestra posesión, de 22 metros, por 30 metros, no es una invasión, es nuestro ejido, todo ejidatario, lo puede agarrar, lo puede pelear, puede pedir, puede posesionarse, pero, fíjate que ahí está lo interesante, porque si la autoridad interviniera, y pusiera orden, e informara, a todos los ejidatarios, y al mismo pueblo, no se generarían, este tipo de especulaciones, o sea, poner orden, exactamente, delimitar, los peredores particulares, y evitar que esto suceda, pues yo les deseo, mucha, mucha suerte, con este asunto, sí, adelante. Carlos, sobre ese terreno, yo quiero hacer la invitación, a todos los ejidatarios, quienes tengan, y quieran, agarrar su terreno, es elegido, invadir, es invadir, una propiedad privada, allá no hay propiedad privada, es todo, es ejido, entonces, Carlos, esos amigos, quienes gusten, nosotros los podemos asesorar, prueba de eso, no hemos caído en irregularidades, ese terreno, Carlos, el grupo de nosotros, la idea es, de que todos esos terrenos, que están posesionada, gente que también, no es ejidatario, nosotros no estamos, en contra de ellos, la idea, de que cuando haya, un próximo comisario ejidal, se pueda expropiar, esos terrenos, están casi 100 hectáreas, posesionadas, donde está posesionada, la gente, todo tipo de gente, ellos, ellos, Carlos, los iban a extorsionar, al que no era ejidatario, le iba a pedir 50 pesos, cuando se estén echando las chelas, ¿me entiendes? Ellos lo iban a pedir, hasta en abonos, le iban a pedir, para que puedan pagar, para que les den un escrito, es donde ellos, se están extorsionando, a esa gente, Carlos, y eso se debe poner en orden, exactamente, y por eso pedimos, aquellos a quienes, se están extorsionando, que se acerquen a nosotros, para que pueda proceder, de acuerdo a la ley, claro, eso no debe pasar, el ejido, es de los ejidatarios, y nosotros, somos ejidatarios, muy bien, sobre lo que está comentando, el compañero Ponciano, sobre la extorsión, a los ciudadanos, que se han posicionado, en los terrenos, tenemos algunas pruebas, de las gentes, a quienes les han pedido, hasta cinco mil pesos, diez mil pesos, dos mil pesos, el más barato, es de doscientos pesos, muy bien, y de cuánta gente, cuánta gente, está en esa situación, pues, aproximadamente, cuántos predios, hay como unos doscientos, doscientos predios, doscientos predios, es bastante, sí, claro, por eso la idea, Carlos, es de que, se regularice, ¿no? Claro, si es la idea de esta, es de que cuando, haya un nuevo comisario, el nuevo comisario, su tarea es, de que la expropiación, claro, lo ponga en orden, que se ponga en orden, salen ganando los ejidatarios, y salen ganando los posesionarios, porque, pues, les va a llegar ya, sus títulos de propiedad, y evitan cualquier situación irregular, ¿no? De que vayan a pedir, o cualquier cosa, ¿no? Y ya tienen también seguridad en su predio. Exactamente. Porque, porque en esta situación, como se está, el que se está beneficiando en el ejido, es el ayuntamiento, porque el ayuntamiento, cobra el agua potable, que los... Ah, si cobran impuestos, le cobran impuestos a toda esa gente. cobran impuestos a toda esa gente. Ahora, entonces, esas personas que están posicionadas en los terrenos ejidales, ellos deben de pagarle al ejido, ¿sí? Y dentro del ejido, el ayuntamiento, ha, este, pues, ha hecho, este, carreteras, ha metido alombrado público, caminos... Sí, todo lo que son servicios públicos, ¿no? Muy bien. Bueno, pues, agradecerles por la confianza de venir hasta aquí, y ya está el llamado a la autoridad, ojalá intervengan lo más pronto posible, y esto se arregle. Les agradezco mucho que hayan venido a la barra, ya saben que te les sube su casa. Gracias, gracias. Muchas suertes, estoy pendiente con lo que pase el domingo por ahí. Muy bien, Carlos. Que les vaya muy bien. Muy bien, gracias. Bueno, ahí lo tienen ustedes, los ejidatarios detenados con este problema, que sí, ya ven que han habido denuncias, precisamente, contra ejidatarios, contra la directiva, por esta situación de los predios, de que están cobrando, no es la primera vez que se menciona, ya se había mencionado en otras ocasiones, han llegado muchos mensajes, y bueno, el llamado, obviamente, es a la autoridad, a la Procuraduría Agraria, al Tribunal Agrario, la Secretaría de Gobernación, inclusive, tendría que tomar cartas en este asunto, ojalá y también los ejidatarios manden algún escrito al Secretario de Gobernación para que él intervenga, y esto se agilice, y se ponga a orden, ya ve, el asunto es de que aproximadamente 200 predios, de gente que tiene muchísimo tiempo habitando allá, pues son propiedad de elegido, y esto tendrán que buscar cómo arreglarlo, ponerse de acuerdo, ponerlo en orden, para que no pasen más cuestiones irregulares. Bueno, ahí lo tiene ahí, voy al corte, el primer corte comercial, regreso en un momento más, para que yo le muestre todo lo que pasó, en Flor de Limón, los fraccionamientos que tienen serios problemas, los robos que siguen a la orden del día, con esto de las marcas en las casas, ya ve, que ayer agarraron a cuatro personas, resulta que apareció la jefa de estos cuatro empleados, es una empresa naturista, pero en Flor de Limón, los habitantes ya pusieron un aviso, quedaron sus lonas, sus pancartas, al delincuente que agarren, Dios lo libre, ahorita que venga le cuento con lujo de detalle.